Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos en Puertas, en Doors de Roblox. Vamos a ver que tal nos da el día de hoy, vamos a ver que se cuece como dicen los chavos. Y no les voy a mentir, este juego ya lo he jugado yo anteriormente, pero nunca lo había grabado, entonces espero, espero demasiado que nos vaya muy bien en esta partida en la que estamos grabando. Pero obviamente creo que a lo máximo que he llegado de puertas es la puerta 16, tengo entendido, no recuerdo exactamente. Pero si es un juego que se trata más que nada de abrir puertas y te vas encontrando monstruos por ahí. Y más que nada esto se basa como en la experiencia de este juego, de que vas descubriendo poco a poco que monstruos te salen, por ejemplo aquí estaban los focos apagados, no parpadearon, pero estaban apagados nada más. Entonces más que nada por la experiencia tú vas sabiendo que monstruos van a aparecer y cosas así, ok. Es cuestión de ir poco a poco chicos, es cuestión de ir poco a poco, creo que no voy a hacer tantos cortes en este video, porque es que este video es más que nada de miedo, es de miedo, es de miedo chicos. Miren, el mechero, según me explicaron, es para Bahía Pirata. Me explicaron que es para cuando una habitación esté a oscuras y para que yo ocupe ver bien, pues necesito el mechero. Pero el mechero se agota muy rápido, entonces hay que encontrar otro mechero rápidamente. Estos armarios que ven por aquí, los armarios, bueno eso, son para esconderse de un monstruo en específico, no recuerdo cómo se llama, que es el que cuando parpadean las luces, aquí no están parpadeando, así nada más están aluzando, ok. Pero cuando parpadean las luces, esta pintura, ¿cómo se llama? Callejón. Cuando parpadean las luces, pues, tienes que ocultarte rápidamente, sí o sí. Uy, no, esto no fue parpadeo, esto fue... Aquí hay muchas pinturas, de hecho las puedes ver. Ah, que las puedo agarrar. Y las puedo mover. ¿Y me puedo llevar alguna? Ah, no, simplemente... Ok, ok, pensé que me las podía llevar, pero no. Ah, entonces si esto se mueve, debe de haber una forma en que si esto se mueve, yo pueda... Ah, ok, esta va para acá, esta va acá. Y al cambiarlas, me imagino que se va a abrir una compuerta secreta. Exacto, tenía sentido, tenía sentido. Voy en la puerta 11, parpadearon los focos. ¡Escórate! ¡Eh! ¡Uy, no, no me alcancé a esconder! ¡No! Ok. Regresemos a nuestra partida, ¿no? Nada de lo que pasó anteriormente, realmente fue canon. Eh... Era una historia alternativa. Así que ahora vamos a jugar seriamente, ¿ok? Agarro la llave. Y le damos. Ok. Uf, esta es la buena, chicos. Esta es la buena. Esta es la buena. Uy, ¿por qué tantos armarios? Ja. ¿Aló? ¿Por qué tantos armarios? Un mechero. Perfecto. Ok. Hay una puerta hacia arriba, no puedo ir hacia esa puerta. Puerta 6. Ay, Dios, no tengo miedo. Ok, aquí hay una palanca. Y la palanca exactamente es para... Ah, para esta puerta. Ok, perfecto. Como decía, chicos, yo grabé un video ayer y antier. O sea, fue un video que grabé dos días, chicos. Dos días. Y es que lo que estaba jugando era Roblox. Y... Y es que era un Tycoon bien absurdo, bien estúpido. Era un Tycoon bien estúpido. Igual algún día lo subo, ¿sabes? Porque está... De que está grabado, está grabado. Pero... Joder. No sé si subirlo. Porque es que, como te digo, de que está grabado, está grabado. Fueron dos días de grabación de esa cosa, de ese video. Oye, no he encontrado la llave. Pero... Aquí está. Perfecto. Pero no sé, no sé. Ok, perfecto. Puerta número 9. Chicos, yo tengo muchas ganas de ser streamer, la verdad. Yo creo que voy a streamear. Pero no sé si hacerlo en Twitch o en Facebook. Tengo muchas, muchas, muchas ganas. Ya me hice un Twitch, la verdad. Se llama Sifosis, igual que el canal. Pero no sé si hacerme un... Oscar, es que no sé si en Facebook Gaming o en Twitch. Me da muchas ganas de hacerlo en Twitch. Intentar darle lo mejor de mí en los streams y todo eso. Pero... Joder, es que me da mucha... Mucha cosa. De que yo sé que al principio nadie me va a ver. De hecho nadie me ve aquí en YouTube. Fuck my ass. Corre, 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 corre. ¡Ah! Ah, esto, esto ya lo he jugado. Esto ya lo he jugado. Por aquí hay una puerta. Esa está. Y aquí en esta puerta... Dinero, dinero, dinero. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Dinero. Y aquí debe de haber un mechero. Perfecto. Y luego por aquí, no veo Aquí está el vidrio, perfecto No, Dios, no Corre, corre Es que yo sabía Yo sabía que venías, estúpido De momento todo bien, chico Dinero Ay, la maldita araña Vamos aumentando de puertas rápidamente Oigan, yo realmente tengo muchas ganas De hacer contenido Sabía, sabía que venía Sabía que venía No por nada parpadearon las cosas rápido Ok Pero como decía, tengo muchas ganas de hacer contenido La verdad, la verdad Ok, me voy a tener que ir por aquí, supongo Sí No veo absolutamente nada Ok ¿Y de aquí para dónde? Es que no veo nada Ay, ay, ya vi, ya vi Ok Nunca me había tocado una sala como esa Uh, una llave Perfecto Uf, qué miedo Qué miedo, qué pánico, qué terror Qué miedo, chico Qué miedo, chique Uy, por esta puerta Puerta 25 Creo que la puerta Creo que, ay no Creo que nunca he avanzado tantas puertas Pero también es que llevamos suerte, chicos Llevamos mucha suerte El hecho de que No haya aparecido nada de momento Llevamos mucha suerte Puerta 27 Son los ojos Son los ojos Voy a tener que mirar hacia abajo Porque son los ojos Creo que son los ojos No quiero mirar bien Pero creo que son los ojos Baby, la noche Ya está haciendo efecto Es que no los vi No los vi No los vi Joder Joder Me sorprende que he avanzado hasta la puerta 31 Ya casi puerta 32 Ok Corre, 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 corre Joder Me quieren joder No va a poder Sí, me quieren joder No puede ser No va a poder Ay Dios Tengo que encontrar llaves Tengo que encontrar unas malditas llaves Aquí están las llaves Pero antes de continuar Ok, cambio a mi mechero Está más chido este Este es de cuatro velocidades A ver, perfecto No hay nada aquí Ah, maldita sea Me da mucha sensación Me da mucha cosa Ver los ojos ahí Vamos a darle Puerta 37 Si llegamos a la puerta 50 Si llegamos a la puerta 50 Los focos parpadearon Dime que si viene Dime que si viene Yo vi que los focos parpadearon Yo sé que si los focos parpadean Bueno, salen entonces Es que los focos estaban parpadeando Tengo que encontrar unas malditas llaves otra vez Pero Ah, en esa puerta Ok Ah, me imagino que están justo En esta Ok, ¿ves? Y una curita Perfecto ¿Qué me ve eso, Juan? ¿Qué chucha es eso? ¿Qué chucha es eso? No puedo No puedo, Dios No puedo Los ojos tienen vida Los ojos tenían vida Los ojos tenían vida Los ojos tenían vida Dios, ¿qué es esto? Está bien cool Está bien cool Este es un wey surfer Este es un wey surfer Este es un wey surfer No No